Estamos llegando casi al final de este portal y te vamos a presentar una nueva entrega de Mi Pueblo. ¿A dónde vamos a ir, Gaby, en esta oportunidad? Vamos a seguir viajando con esta serie Anto, efectivamente, y ahora le toca el turno al departamento Aguirre, al sureste provincial, para visitar un pueblo que se llama Malbrán. Un pueblo cuya cabecera no es, digamos, del departamento, sino es Pinto, pero bueno, fuimos a conocer lo que es la historia y todo lo que tiene que ver con la actividad de Malbrán en este capítulo de Mi Pueblo. Beto, ¿en dónde nos encontramos ubicados en este momento? Estamos ubicados en la localidad de Malbrán, departamento Aguirre, provincia de Santiago del Estero. Estamos distante a 270 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero, sobre la ruta nacional número 34. A la vez también muy cerca del límite con Santa Fe, a 76 kilómetros de la ciudad de Ceres y a 60 kilómetros de Selva, una de las últimas provincias del sur de Santiago del Estero. ¿Qué es lo que caracteriza a este pueblo? Bueno, su fuerte comercial es la ganadería y la agricultura, principales empujes locomotores de la economía de nuestra localidad. ¿A qué se debe el nombre de Malbrán? Bueno, Malbrán cuenta la historia de que pertenece a uno de los grandes terratenientes, junto a Casares, don Tristán Malbrán, que fue dueño de aproximadamente, desde acá 120 kilómetros a la redonda, motivo por el cual lleva el nombre de la localidad de Malbrán. Malbrán, que en el año 1888, la mayoría de estos pueblos fue creado a través del ferrocarril. Años que, bueno, esto se fue poblando en aquellas épocas con un gran factor que era la agricultura. Malbrán fue muy nombrado en cuanto a la capacidad de conservación de trigo que fue exportado desde nuestra localidad en aquellos años. Luego tuvo algunos inconvenientes por el agua, por la sequía, y se fue trasladando a esa parte de la agricultura hacia el sur, parte de Santa Fe. En este lugar, específicamente, ¿dónde estamos? Para que nos explique dónde nos encontramos situados. Este es un predio de 8 hectáreas, que estamos trabajando en un futuro predio ferial. Justamente se está por inaugurar. Tenemos 60 corrales ya de hecho, dos oficinas, y estamos terminando el lavadero de camiones. Calculamos que en 15, 20 días ya se va a poner en marcha. Y esto es justamente, como dijiste vos, algo que va a generar un gran movimiento en lo que es la zona de Malbrán, y son las de Villa Unión Argentina e inclusive hasta Pinto. Porque nosotros, Apadrán es una institución de productores del departamento Aguirre Rivera Bimitre, formada por 1.200 socios. Esa es la asociación en la cual estás vos a la cabeza hoy. Yo soy como presidente de la institución, y bueno, justamente estamos trabajando para que este predio pueda funcionar. No hay en el sur de la provincia una venta de remate feria. Y sobre todo estamos apuntando al pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque tiene 5, 18 de animales que a veces no puede llevar a los centros como seres que están más cerca, son centros grandes, con un flete diferencial, con un traslado de 5 o 10 animales que no le conviene. Entonces acercar al pequeño productor es de predio ferial. Exactamente. Y en cuanto a la cuestión de la producción agropecuaria, ganadería y agricultura, por un lado, ¿qué es lo que caracteriza a Malbrán? Bueno, Malbrán se caracteriza más por ser un centro ganadero. Bueno, si bien nosotros tenemos alrededor de 50.000 cabezas, en el departamento Aguirre y Mitre, que son los que más trabajamos a Padrán, son casi 200.000 cabezas, como yo te decía, con 1.200 productores. Y hay productores, ya te digo, desde 5 vacas, 10 vacas, hasta 10.000 vacas, que hay dos estancias grandes donde trabajan con 10.000 y 7.000 vacas aproximadamente. Pero bueno, lo importante de todo esto es que en la producción ganadera salen muchos terneros por año, donde el productor vende su ternero para invernarlo. Y bueno, este es un centro donde nosotros queremos hacer la comercialización. En cuanto a la agricultura, se hace, pero en menor escala, lo que es algo de soja de segunda y maíz de segunda. Santiago siempre tiene un problema que a veces es con el tema lluvia. Entonces, bueno, ahí es donde generalmente siempre la ganadería es mucho más estable. Pero también hay gente que, bueno, que por esas cosas se dedica a la agricultura, bienvenido sea porque todos sirven en esta zona, ¿no? Ricardo, y en tu experiencia personal, ¿qué nos puedes contar? Porque hace 17 años que viviste aquí en Malbrán, ¿no? Exactamente. Yo no soy de Orión de Malbrán, pero ya hace 17 años que estoy aquí. Realmente, bueno, me parece que es una experiencia muy linda, porque yo vine por tres meses a administrar una estancia, yo soy veterinario, y ya me quedé. Y bueno, si bien yo sigo yendo a la zona de Santa Fe, porque tengo mi familia allá, pero yo creo que avanzó mucho lo que es Malbrán. Por ejemplo, con su calle. Antes no había asfalto, estaba muy atrasado, pero bueno, con todo este avance, tenemos un INTA prácticamente que ya también se está por inaugurar, tenemos lo que es Apadrán, la sede social, que ya la hemos visto, inclusive cambió mucho lo que es una escuela secundaria, y yo creo que el pueblo sí avanzó mucho. Nosotros hacemos una jornada ganadera todos los años, donde se buscan cuatro o cinco temas importantes para la región, y bueno, y con un asado por medio, por supuesto, que no debe faltar. Nunca puede faltar. No, nunca puede faltar. Entonces, siempre se hace esa jornada, que son para checarles sobre todo el pequeño y mediano productor, como decíamos, yo sigo sintiendo mucho en eso, en el pequeño y mediano productor, que siempre es el que más se ve desfavorecido. Ricardo, muchas gracias, y vamos a seguir conociendo. No, al contrario, ahora vamos a recorrer el piloto. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 El santo patrono de nuestra localidad de Madurán es San Cayetano. Todos los 7 de agosto se celebra en nuestro pueblo la fe cristiana hacia nuestro santo y en donde se reúne la comunidad y de gente de zonas vecinas a honrar el santo, ¿no? Y donde se hacen fiestas populares, tradicionales, con también desfiles de jinete y donde tiene una participación de mucha fe en esa fecha tan importante para este pueblo. Gracias. 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 Nos sigan por nuestras redes sociales y nuestro canal en YouTube para que dejen comentarios y sugerencias de todas las producciones producidas aquí justamente en UCTV. Te esperamos el próximo sabado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. Tu universidad. Tu universidad. ¿Tu universidad? Gracias por ver el video.